Miren a la gente cuando ustedes le están entrando y a la gente que ustedes le entran y cómo le entran, ustedes tienen más miedo que dinero. Miren, ustedes, toda la gente que dice ser revolucionario, ustedes están, según como yo lo veo, es una tendencia global estar en discusión. La gente se conecta a las redes sociales para entrar en el dilema, en el dime que te digo, para opinar algo negativo de cualquier otra publicación, para no sé qué, pero enseguida la discrepancia y el enfrentamiento. En esa onda que hay, que es como si la vida fuera así, ya en la vida se está en contra de un grupo y se está a favor del otro. Hay gente que decide apoyar a la revolución, gente que está embarcado, que está embarcado, no es familia de los Castro, son cubanos, están aquí en Cuba. ¿Qué es lo que pasa? Que en todo tipo de eventos, de enfrentamientos y no sé qué más, hay gente que es muy cobarde, que no es, atiende, yo no estoy haciendo nada personal. Eres un cobarde, no, no. Hay gente que es cobarde, hay gente que actúa de esa manera y apuesta sí o sí al fuerte. Él se pega al fuerte, a la sombra del fuerte, de que, claro, la dictadura hoy es fuerte. ¿Por qué razón? Porque tiene el ejército, tiene la policía, que no se dan cuenta que están metiendo presos sus primos, sus mamás, sus tías, sus primas, sus sobrinos, sus vecinos. Que la cosa en Cuba no cambia porque hay una pila de gente en Cuba que piensa que el problema es que los militares no van a pasar por arriba con los tanques. Por eso es que yo también siempre he dicho lo mismo, los militares acaban de decir, ¿ustedes pasarían por arriba con los tanques? Sí o no. Para que entonces la gente sepa cuáles serían los planes de la libertad en Cuba, ya con tanques incluidos o no. Pero bueno, en Cuba está como está, por las cuestiones estas de que, o sea, fuerte es la dictadura porque la dictadura tiene. Pues es dictadura al fin, ¿no? La dictadura tiene, el tribunal. La dictadura es la jefa, la que escoge además quién va a ser el ministro de justicia. Porque ¿quién escoge el ministro de justicia? Eso va a elecciones. ¿El ministro de justicia va a elecciones o eso lo escoge la dictadura? A quien este muchacho le quiera apelar. ¿El fiscal general de la república va a elecciones o eso lo escoge la dictadura? A quien después tú le vas a apelar. ¿Esos cargos son elegibles? ¿Esos cargos van a elecciones? ¿O eso lo elige la dictadura? ¿Quién es el que mejor le funciona para seguir sometiendo al pueblo cubano? Militares y policías, siguen la misma taga, que es con ustedes, es con ustedes. Díganle algo al pueblo, denle alguna señal al pueblo, dejen esa morrongueta, ustedes no caben ni en el barco ni en el avión. Y en la medida que eso se demore, va a ser peor, va a ser peor. Va a llegar un momento en que no va a importar que tú seas el que tenga esto, ni el que sea, ni el que tenga aquello. Va a llegar que se quede allí, que no tenga cómo salirse. A ese vas a tener que darle por el pecho con el tanque. Ya cuando llegue el extremo ese ya, que el que está allí es porque ya, porque ese sí no puede irse para ningún lado. Y cuando ese se vea que ya, que es para vivir de esa manera, ¿para qué? A ese vas a tener que darle por el pecho, con la bala de cañón y atravesarlo con el cañón. Porque ese no va a creer en nada de eso. La idea que tenía, hay gente que es cobarde y se queda en la sombra del fuerte y ven que el fuerte es la dictadura. Porque tú miras para él y tú dices, hay una discusión, están discutiendo los que son revolución y los que no son revolución. Me voy a meter. Los que no son revolución. Es complicado meterse ahí. ¿Por qué? Porque todo es un problema. Los que son revolución. Ah, no, no, a mí nadie me mete preso, a mí no sé qué más. Al contrario, si me porto bien, capaz que me pongan hasta de gira nacional con un 62.000 milenios. Y la gente buena fe. Sigo aquí, tranquilito aquí. Y le va a lo que él considera fuerte. Nada más para estar en la discusión. No es porque se siente identificado con el fuerte. El principio, la necesidad, el impulso es estar en la discusión que hay. Porque la gente dice, tengo que estar en esa discusión. No sé, mentalmente, tengo que estar. Y una vez que entran, pero lo voy a ir a más fuerte para no ver, no perder. En principio no les interesa la discusión, no es un momento. Pero se meten porque es lo que hay. Porque en la vida está esa discusión, pero no porque ellos se han planteado. Quiero meterme en esa discusión. Me interesa esa discusión. Me meto ahora, espero para después. Va y se mete. Y le va a quedar fuerte. Porque no le interesa la discusión. Si le interesara la discusión, se preocupara por la discusión. Y nada más que tú te preocupes por la discusión, tú te das cuenta que meterte con el que es fuerte en estos momentos es seguir en lo que estamos. Esa gente solamente son fuertes porque los cobardes se siguen juntando con ellos. La revolución, la dictadura es fuerte mentalmente. Nosotros lo vemos ahí como una cosa imposible. Porque los cobardes se siguen uniendo a ese lado. El día que se pongan a pensar los cobardes, nada más. Yo tengo que entrar en esa discusión. Si voy a entrar en esa discusión, ¿qué es este, qué es aquel? Ya está. Eso se acaba. No.